¡Gracias! 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 Si tú me correspondieras, yo los probaría mañana. ¡Gracias! ¿Dónde quieres tienes? ¿Dónde ves dolor de morfar? Yo me casaría contigo, primero por los pies. Esta es la canción, es la canción de la Isabel. Es muy linda como una rosa y tan bella como un cabel. A ver, la señora Magdalena González Tomé es como Vicente Fernández. ¿Sí saben cómo es Vicente Fernández? No saben. ¿Entre más qué? A ver, ¿entre más qué? ¿Quién de ustedes quiere pasar a cantar aquí? A ver, venga señor, venga por favor. Un aplauso para el señor, a ver. A ver, ¿quién quiere cantarnos un pedacito de esa canción que estaba cantando la señora Magdalena?